Esta caja está demostrando ser una de las mejores cajas y esta no es mi opinión, es simplemente el análisis que vamos a hacer el día de hoy. Hola que estás, hermano aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y antes que nada quería agradecer a RayZero por convertirse en el nuevo miembro de la Xenopharm, en el nivel más alto. Muchísimas gracias por tu apoyo, mando un gran saludo y también a todos los demás miembros del canal junto con los suscriptores del Twitch. Vale, ahora sí, hagamos un pequeño resumen de lo que es esta mini caja. Primero que nada, Monster Insignia, el Clearness, que también viene el bundle con el cristal y que también con el personaje de Yuto es muy fácil sacar ese negador, sacar al cristal. Pero bueno, aparte de eso también le pusieron un poco de soporte para los de viento porque el deck no tiene tantas búsquedas, nada más tiene el trompito básicamente. Entonces, esa es una muy buena búsqueda y lo genial es que los mismos monstruos Spiroids tienen efectos de desterrarse desde el cementerio, así que tal vez lo que descartes no va a estar tan muerto. Entonces, muy buena adición para todos los decks de viento. Luego también tenemos al Mago Ojo de Sabiduría, que de hecho también vamos a hablar de la estructura básicamente, porque yo sé que varios me pidieron el una semana después de la estructura. Pues bueno, eso ya lo incluye, pero sí, esta carta parece ser que sí está siendo usado en los decks de Odais. Es que sí, es un buscador, básicamente le estás quitando una carta a tu deck para que sea más consistente. Luego también tenemos el soporte de los Rey Raptors, que de hecho este en realidad es soporte para todos los decks de oscuridad, por eso es que está limitado a tres precisamente. Porque Konami sabía que se podía abusar en otros decks. Entonces, este se invoca de manera especial si es que hay otro monstruo de oscuridad y solamente restringe a que puedas hacer invocaciones de oscuridad. Entonces, no hay ningún problema, si tu deck se dedica a puramente oscuridad, este es un muy buen monstruo. Y bueno, también vienen otras cartitas para los Rey Raptors, una rank up de dos, que al fin ya vamos a poder usar la habilidad que ahora sube de rangos. Ahora sí, vamos a poder subir hasta ocho. Y bueno, también vienen otras cartas como los Abyss Actor, el Super Tier Zero, el mejor deck, que incluso todo el mundo está hablando de él. Tiene un nuevo soporte que, por desgracia, no hizo absolutamente nada para ellos. Y afuera de broma, no es un deck tan bueno, no está en el objetivo porque hay muchos mejores decks. Y por último, nos pasamos al Ogro Dragón del Vacío, un muy buen negador de cartas de magia y trampa. El único problema es que tienes que no tener mano, y no muchos decks pueden hacer eso. Pero por suerte, hay un deck que sí lo está usando, que es el deck de los Rock. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Vale, nos pasamos a la clasificación de popularidad. Aquí es donde podemos ver cuáles son las cartas más usadas dentro del juego. Nos vamos a ir a Monstruos para saber cuál es el deck más usado. En primer lugar están los Orcus. No hay ninguna sorpresa ahí, es el mejor deck actualmente. Pero en segundo lugar están los Odais, con la nueva estructura y las nuevas cartas. Ahorita vamos a definir si realmente sí necesitan el nuevo wey. Y también tenemos a los Speed Roids. Justamente en tercer lugar se están posicionando. Y justamente al terminar Speed Roids está el mago. Entonces sí, sí podríamos decir que sí es necesario. Nada más que ahorita no todos tienen esta carta y por eso no lo están usando. Muy parecido a esta, que también es de otra caja. Entonces por eso muchos no la tienen. Vale, pero sí, ya con eso vimos dos decks que están usando precisamente la nueva caja o la nueva estructura. Ya después vemos otros decks como Rockets y todo así. Vale, en cartas de Magia Trampa, no me acuerdo si hay cartas. Bueno, aquí podemos ver la llamada. Es reimpresión de la estructura. Y podemos ver la carta de Speed Roids y ya luego los Rockets. Entonces sí, por lo menos Speed Roids por ahí. Y de este lado creo que no hay ninguna carta de trampa para un deck en específico. Entonces ignoramos esto. Y del extra deck, ahora sí. Podemos ver primero los Orcus, obviamente. Pero también vemos ya el dragón Furioso de Ojos Anómalos. Que es prácticamente solo para el deck de Odais. Entonces esto va de acuerdo con el segundo lugar que habíamos visto, que era Odais. Y tercer lugar, aquí están los Clear y Crystal. Precisamente los Speed Roids. De hecho, aquí están todos los Speed Roids, básicamente. Y ya luego vemos el Ogro. Entonces sí, estas son todas las cartas que se están usando de la nueva caja y estructura. E incluso las habilidades más populares te dicen cuáles son los mejores decks. Y efectivamente, el Péndulo Rabioso, el que está siendo más usado, tiene los Odais con la nueva carta de la caja y las nuevas cartas de la estructura. Luego tenemos los Speed Roids, que también tienen cartas de la nueva caja. Junto con lo del personaje, bla bla bla. Y bueno, ya otros decks por ahí. Lanzamiento de Borre, no sé si aquí va a aparecer. No, aquí no aparece el Synchron. Pero bueno, ya con eso nos damos una muy buena idea de que efectivamente la nueva caja se está usando mucho dentro del juego. Pero ¿qué tal en el competitivo? Pues bueno, vamos a ver qué tanto se están usando. Primero, estos son los decks que por lo menos están usando una carta de la nueva caja dentro de la última semana. Entonces, en primer lugar vemos a Speed Roids. Pues sí, la caja es Speed Roids básicamente. Pero en segundo lugar vemos a Odais con 20 decks. Luego tenemos a los Rockets con 14. Esto es más que nada para el Synchro. Es lo único de la nueva caja que usan. Y luego tenemos los Ray Raptors. Como dijimos, también tiene un poco de soporte. Entonces, hasta aquí podemos decir que el mejor deck, o bueno, el deck más usado de la nueva caja es Speed Roids. Pero vamos a comparar eso con el meta actual. Ahora ya podemos ver todos los decks que no incluyen las nuevas cartas nada más. Y tenemos Orcus, por supuesto, en primer lugar. Seguido por Odais con 37. Pero Speed Roids está justo detrás de él con 36. Entonces, básicamente tienen la misma cantidad de decks. Pero bueno, ya con esto nos podemos dar una idea que 17 decks no usan la nueva carta. La que viene en la minicaja. Esto simplemente para que lo tengan en cuenta. Y ya luego vemos, después de los Speed Roids, a los Rockets. Igual, 27 decks con 13 decks menos que los que usan el nuevo Synchro. Pero entonces, para Odais y Rockets sí es necesario estas cartas. Digo, estamos viendo que prácticamente la mitad están usando nada más las nuevas cartas. Pues bueno, les muestro la última métrica. Decks que han llegado por lo menos a top 16 en algún torneo. Y aquí ya vemos un poco el cambio, ¿no? Ya vemos que Speed Roids está más abajo. Y bueno, aquí podemos ver que Rockets tiene 22 decks a comparación de los 27 del otro. Entonces nada más 5 no llegaron a ser parte del top de algún torneo. Sino que son de Rey de Duelos o Spicy Windstream. Pero bueno, esto demuestra que el deck en sí es bueno. Y la diferencia entre los que sí tienen la nueva carta y no. Pues es casi la mitad. Son 8 decks. 8 decks que copiaron que no tienen la nueva carta. Pero si se ponen a ver cada uno de estos decks. Y se ponen a ver los que han llegado a primero y segundo lugar. Todos tienen ese sincro. Pero bueno, ya saben que pueden hacerse el deck sin el sincro por lo pronto. Y no hay tanto problema. Ahora, el que sí es Odai. Odai, si se fijan, nada más hay 18. Y si le pican a cada uno de esos 18. Prácticamente todos tienen el péndulo de la nueva caja. Entonces sí, ahí nos damos una idea de que es necesario para este deck la nueva caja. Y vale, ahora sí ya mencionando todos los decks. Orcus primer lugar, sigue estando ahí. 78 decks. Es el tier 1 indiscutible. O incluso algunos se lo podrían poner como tier 0. Luego tenemos a los Rockets con 22. Luego los Odais con 18. Nada más 4 de separación. Entonces sí, podríamos decir que es el mismo tier. Pero luego también tenemos a los Speedroids. Que aún no está posicionado. Pero que como tiene 15. En comparación a los 18 del Odais. Nada más es una separación de 3. Así que opino que también debería estar en el mismo nivel. Especialmente porque los siguientes. Rey Raptors y todos los demás. Ya son muy, muy, muy pocos decks. Entonces sí, conclusiones. Pues como verán, casi todos los decks. Están usando las cartas de la nueva caja. El único es el tier 1. Ese es el único que no necesita nada de la nueva caja. Pero todos los decks que le siguen. Sí son nuevos. Entonces, ¿vale la pena comprar esta caja? Pues bueno, con estos datos podemos decir que sí. Pero bueno, al final depende de cada quien. Yo nada más les muestro los datos. Para que ustedes tengan una base. Y puedan decidir. Vale, eso es todo por este videito. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.